Vamos a deslizar para atrás, ¿vale? Cogemos un poco de carrerilla y una vez que tengamos carrerilla... ¡Mira con la silla! No, no, no pasa nada. ¿Te vas a ver a que tengas más grande? Sí. ¿Lo ves? Aprovechamos que tenemos la pared atrás, cosa que tú también vas a tener en tu gimnasio, para deslizarnos y nos impulsamos con ella. ¡Hop! ¿Lo consigues? ¡Ay! Pero creo que tenemos la pared ya grabada en el higadillo. ¿En el mes? Sí. Vea, coge carrerilla para adelante, coge un poquito... No, para atrás te dejas deslizar. Para atrás, lleva los pies al suelo, te dejas deslizar hasta que... Pero tienes que utilizar la pared, ¿eh? ¡Uy! No lleva la pared. ¡No lleva la pared! ¡No lleva la pared!